hola hola suscriptores sean muy bienvenidos a una nueva serie de aventuras sb le damos gracias a dios porque nos ha permitido estar nuevamente acá frente a cámaras y pues como pueden ver nos encontramos con el grupo que hasta el fin se dignaron si va usted verdad en el nidito de amor de la gilma bueno pues ahí desearle la bienvenida de todos los amigos suscriptores a otro nuevo vídeo pues ahí gracias por estar apoyando agradecerle primeramente a dios porque lo dio la fuerza pues la salud de venir hasta aquí arriba viene que el carrito se quedaba por allá por el río del río ya nos tocaba que empujarle pero gracias a dios que subió y pues bienvenido a otro nuevo vídeo pujaste sentí que pujaste vos no se casi se quedaba y verdad como se siente verdad ya este y este chongo ya lo veía yo que bienvenida algo pujado verdad para empujarlo ojalá llueva de aquí para allá vamos a ver si verdad dos computadoras dos computadoras dos computadoras una por la escuela bueno pues estamos aquí en casa de gilma y chus gilma la patachele la patachele y este de chus un poquito largo el tramo pero nos ha permitido venir hasta acá y espero que dios nos conceda regresar con bien la verdad que yo no conocía acá pero aquí estamos hay parte de donde uno es vecino de los cantones y no los conoce así es de que espero que usted se la pase de lo mejor y y nuestros vídeos compartiendo y el manel la gilma eva no la vivían gracias a dios por otro nuevo día más de vida y ahí van a ver pues ni el recorrido también que se dio william allí con si y grabamos vos que los vuela bendiciones a toditos que nos están viendo hasta el mayor rinconcito bendiciones que venía el espacio el amigo pero de todos modos lo grabó que falta? pero si es un trascurso muy largo lo vimos hasta allá el chagüita está loco el chagüita está en el medio y aquí arriba falta Manuel denle bienvenida a nuestro sector ya la hicimos ya la hicimos venimos con un ¿qué es el décimo vídeo? vea desde la entrada de Seidillo hasta Yamantoni arriba vea cuando el hielo ya está hielado ya empieza a cuajar vea vea y venimos acá darnos un tour en estos lugares acá casi viene siendo como yendo lo imposible no queríamos sacarlo de dos reclamos de chud casi como está como yendo lo imposible y aseguraban que el Pichirirro no iba a subir si subía pero allá está tartamudió ¿qué dijo miedo? tartamudió yo creo que anoche a mano cambiada se la voló porque tartamudió a mano cambiada no pero ya que pasó ayer en esa subida yo creo que si tartamudió algo en esa subida no trae buenadero venía despacito pero no se quedaba pero subió de encaramarse es encarama digamos ustedes encaramos vaya chup más que bole humedeciste sentadero la vez parada contento tu cuerpo que cuida la siente y bote un solo solo uno le mojaron porque mincho y el pobre ay papayito y el pobre Manuel casi lloraba pero lo bueno es que a uno le mojaron no lo uno es para vos no usted no vio como venía mincho usted no vio que venía adentro yo no venía muy ya no ya no es que acá si me revienta los oídos vayase ya fue el primerito que iba a ser no es que era adorante que le reviñara a este hecho tiene miedo que yo maneje porque este chulo maneja este venía como que era mosca y aquella puerta cerrada crees que esa calle como que es la calle de la luna es que la puerta cerrada en la puerta cerrada aquella venía este hombre o sea que maneja rápido pero maneja seguro Un talego de hoy, yo iba a venirme quitando el talego de hoy. Y llevó una jailu para topada también, para abajo. Y el hombrecito no se detuvo más. Es una experiencia de la vida. Para que le pegaron un viajero al pie derecha. Dijo esto, en la vuelta que está de abajo. Es listo, tiene mal aplastado. El viajero también es el viajero, en sentido contrario. Venía, vas a querer. Venía, 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 venía. ¿Cómo se siente aquí y usted? ¿Aquí o junto con ustedes? Pues sí, que hemos venido aquí. Alegre, alegre porque la verdad es que estamos... ¿Y cuál es la verdad? ¿Verdad? ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esta, la realidad es esta. La realidad es que... Es que la Quilma está embarazada, verdad? Pues sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y que nada, vamos a ver el vermin del cabo. Para el centro y para adentro. Estamos felices porque hasta hoy no salimos de la batalla. Bueno, yo sí, pues casi que salí hasta allá, mano. Pero ya te vi que te tenía miedo. La verdad es que... Es que va a cada rato, ¿Vale? No, cambiar el aceite, va a dejar volar, pero... ¡Ey! ¿Te vas a caer eso encima? Pero no, no puedo. No, yo me siento feliz, ¿verdad? De que han venido. ¡Mamá! Y que han conocido el lugar, han visto el camino. Como es de complicado llegar hasta aquí, ¿verdad? Así es. Así es. Ni tanto. A diez minutos estamos. No. A diez minutos estamos. Está lejos, tal. Sí, es bien complicado, pero la verdad... Está esperando también. Hay una idea, Vechu. Ay, tío. Esperando también. Una castana, ahí nomás. No, Vechu no tiene ni agarradera. Ayudito. Bien. Estamos felices de estar contentos. Vamos a ir a la Cruz del Milagro, Vechu. 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 Esta gente quiere que lo lleguemos a la Cruz del Perdón. Así que no se pierdan en el otro video que íbamos. No se lo pierdan, no se lo pierdan. ¿Y qué cruz hay, pues? Ahí vamos a ver el recorrido del... Cruz, solo el mundo, hombre. Hay cruz. Vamos a ir a ver qué tal, con qué nos topamos. Pues el café, Vechu. ¿A llevar o qué? No, para tomar aquí. Antes de irnos. Antes de irnos. Llevemos la olla y tomamos allá donde fuimos aquella vez. De la Cruz del Perdón. Sí, pero donde trajimos casen y azúcar. Ahí está la tienda, pues ahí está. Ah, pues ahorita vamos a ir a la almohada. Ponimos un sabor. Allá. Mirachero, tres coras, me acompaña. No, Mincho, ya me fijé yo. ¿Dónde las tres? Mincho anda aparte las dos coras, o tres, aparte. Para mostrar solo que solo eso anda. Ajá. Todas las veces. Creo que no me están en los odios. Aquí lo anda zampado, chelón, en esta casilla. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 ¿Cuál es el precio del vertido?, entonces vamos pues. Vamos, el milagro. Jajaja. esperate que vea el video de tu mamá una olla para el canal como la puente mira que bonito suena eso vamos al estilo es la empezada es la empezada no es la llena va a echar llave el niño pase mi día la empezada echar llave no cerró a ver a ver ha sido la plantilla de cocer café echar un cafetazo porque es bien heladito debajo del palo pero una vez pero crees que Willy no le puede la maña para abrir a ver se lo quedaron la llave a ver se lo quedaron la llave no creo que tan cabezón se hache ayer les pedí un susto a estos no porque yo un susto como casi no les iba a tocar yo podía pedir el rey para regresar y los chelones pintores y los jocotes pues Chus cuáles jocotes digo ay yo tengo como tres palos de jocotes es lo que llevaba la jilma es un palo eh él hace la jilma es un estampo es un estampo pero pero no tiene pero no tiene ahí ya tiene vamos a ir al otro lado si al otro lado si pero si pero fíjate que tiene ahí siente el calor si el cielo no quede siente allá vos vivieras en un lugar así a mí me gusta un lugar así porque en primer la gente no te conoce viví retirado y allá la gente si es metida y en la esquinita pasa el río lo único que es puro es perpecarte a la estira así es amigos suscriptores pues el día de ahora les vamos a ir a mostrar allí lo que dicen la cruz del perdomba fuera pura tierra te digo si ustedes quieren ver que es eso pues no se lo pierdan y siganlo hasta donde vamos nosotros para donde vamos para donde vamos para donde es yo me voy a detener la pared y que hace y lo bonito va a ser que venga el agua y yo junto a la mierda para afuera y entre allá ruina niña le hubiera dicho la pena aquí es donde vamos para allá arriba no esta mojada esta mojada esta mojada aquí es para arriba no hombre es para ir al baile por eso para ir a la hierra va a agotar por allí va alguien algo corto de mecha se hace tallaste solo en la carrera y ya se va ya le ha tocado ya la gilma cerra el falso no uno que ya sabe uno programa el tiempo yo traje sombrilla porque este hasta que 5 minutos para afuera esto va a andar con gripe no pasa nada no pasa nada no no pasa nada no pasa nada no no pero la cámara aquí la tenia pero a Chu le pregunto este y no iguales pues si al fin ya vinieron a conocer el pedacito que le dio a Chu ahí tenemos palos de suceso ahí tenemos palos de suceso ahí tenemos palos de suceso como le gusta a usted pues Chu yo pensé que iba a estar como lloviendo y para donde iba mi novia ya se pone el celo ya que hay verera por donde quiera ahí ahí el condo con la mia mamá y para arriba ahí para arriba el niño iba solo allá a veces a donde vive aquí para arriba o aquí no si me decía dentro el carro aquí pues que va a caminar sí y donde es pues todo está bien arreglando ya te veo está bonito está bueno voy a ir a caminar una hora de caminar medio hora de caminar Vamos a mostrar dónde vivíamos nuestro manto. Está verde. Pero ellos me dicen estancados. ¿Cómo va a creer eso? Bien, así como pegó y les estancan. A mí se estancan. Este muro así lo han hecho. Pura piedra, mire. Pura piedra de cata. Pura laja. Y ahí está la macolla de chum con la jilma, mire. Con el macolla. El retoño. De chaya. Y un capulí de chayo. De chayo. Mi abuelo como de chayo. Es que las chayas son ricas. Yo solo conozco a la que vende cocteles que se llama chaya. Yo también. Es que es muy nichoso. Esa es la iglesia católica. Ya pasaron. Ahí. Aquí. Dios leo. Iglesia de San Antonio de monte. De en medio. De San Antonio arriba. Arriba. San Antonio está el triunfo. San Antonio arriba. Niño. Niño. Nosotros venimos de esta pared abajo. Pégale un verga. Agua. Deja valer dos chobas. Va a dejar valer dos chobas. Es que es fulada William de blero. Ah. Blero. Por favor. Los bueyes. Los bueyes. Ya tu guarda tu bueyes. Así. Oh.